Hola amigas y amigos del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social, mi nombre es Tatiana Blanda Notarola y soy una de las coordinadoras. Bienvenidos a la sección ¿Por qué leer? ¿Por qué leer Persepolis de Marjane Satrapy? Persepolis fue la capital del Imperio Persa durante la época Arqueménida. Su edificación comenzó en el 521 a.C. por orden de Darío I. La construcción de Persepolis continuó durante dos siglos hasta la conquista del imperio y la destrucción parcial de la ciudad por Alejandro Magno en el 331 a.C. Persepolis es el título de una novela gráfica autobiográfica escrita e ilustrada en blanco y negro por Manjane Satrapy. La autora relata a lo largo de cuatro tomos su niñez en Teherán durante la revolución islámica hasta su difícil entrada a la vida adulta en una Europa cargada de prejuicios. El primer tomo se publicó en el 2000 y en el 2007 se estrenó una larga adaptación cinematográfica. La revolución islámica refiere al proceso de movilizaciones que desembocaron en el derrocamiento de la última dinastía de la monarquía iraní del Imperio Persa, dinastía Pallavi, bajo el sábado Mohammad Reza Pallavi en 1979, quien tenía el apoyo del Reino Unido y Estados Unidos, y que significó en la instauración de la República Islámica, una teocracia actualmente vigente en Irán. El líder de la revolución fue la yatolá Jomeini. Marjane Satrapy trabaja hoy para el mercado francófono, es además de historiatista, pintora y directora de cine. Recién estrenó Radioactive, una cinta biográfica sobre Marie Curie, la científica polaca que fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades física y química, y la primera mujer en ocupar un puesto de profesora en la Universidad de París. Marjane Satrapy señaló en una entrevista, no soy una persona nacionalista, entiendo que uno puede sentirse orgulloso de algo que ha hecho pero no de algo con lo que ha nacido, pero nacer en un lugar implica una geografía, un olor, una cocina. No es cierto eso de que el sol brille igual en todas partes, el color del cielo es diferente y el brillo del sol es diferente. Me despertaba cada día de mi infancia viendo una enorme montaña de 6.000 metros de altura cubierta de nieve. Ahora vivo en la Llana París, es diferente. Hay muchas cosas que echo de menos. Podría decir que mi cerebro es francés y mi corazón iraní. No sé si podré volver algún día, pero sé que pase lo que pase tendrán que enterrarme allí. Uno nace en un lugar y es el ciclo de la vida, así que si no vuelvo a Irán Viva, volveré muerta. Invitados a iniciar con la lectura de la primera novela gráfica del club y nos vemos en la próxima entrega de Por qué leer. Hasta pronto.